Tengo 12 años y vengo de Ixmiquilpan, Hidalgo. Yo soy de Oaxaca, tengo 12 años y voy en Pinto Grado. Soy de municipio de Careta. Soy de Reynosa, Tamaulipas. Tengo 19 años y soy de Veracruz. Y ahorita estoy haciendo una sereneta. Yo ya pinté una flor con corazones, pinté un perro y leonito rinco con un árbol y ahorita estoy pintando otras flores. Como me gusta mucho la música, pintaba cosas sobre música. Montañas, estrellas, el sol, que tenga que ver con la naturaleza. Yo dibujé un arco iris, varias nubes, el sol y muchos animales. Yo hice una isla, hice a Miki y a Mimi. Vengo por mi tratamiento, la INP, me hospedo aquí en la manca. El tratamiento contra el cáncer infantil puede durar hasta años. Digamos, tres años en promedio pueden estar viniendo en distintas ocasiones a lo largo del año. A veces vienen de sus quimioterapias o de diferentes citas que tienen en hospitales donde se están haciendo los tratamientos. Los he visto muy motivados por acudir a las clases. Desde el primer día los veo muy interesados en qué era, primero, curiosos, en qué era lo que iban a realizar dentro de este taller. Después ya los vi muy motivados, particularmente ellos en la situación por la que atraviesan. Yo veo que para ellos adquieren muchísimo más significado. Sí, venía muchas veces aquí a la empresa de pintura y me gusta mucho porque no ando pensando en la enfermedad. ¿Me gusta pintar? ¿No es lo que más me gusta? Pues pintar. Es bien bonito pintar porque te distraes un rato, te relajas. Me gusta pintar y colorear, pintar, pintar con los que ayudan. A mí me gusta colorear, pintar. Para mí se me hace algo muy bonito, como por decir, digamos, como si estuviera haciendo un arte. Es una forma de que los niños comuniquen sus miedos, sus ansiedades, pero así mismo también su alegría. Es una forma de relajarse, una forma de expresar sus sentimientos, que les ayuda a disminuir esa ansiedad ante la enfermedad y ante el mismo tratamiento. Sí les levanta mucho el ánimo venir a la clase, se desconectan por completo de su enfermedad. En este caso, pues sí, sí hay, sí marca la diferencia por la enfermedad que tienen. Que el niño tenga una actividad recreativa, creativa, artística, eso al papá le ayuda mucho en sentirse más confiado. Pues en la clase de pintura a mi hijo le gusta mucho, le gusta muchísimo pintar. Todos los niños pues me divierten la clase. Nos divertimos mucho. Me entretengo un poco ya si ya no estoy encerrada en mi cuarto como a veces. Lo que se consigue es que los niños que son a pobres aquí no abandonen su tratamiento por ninguna circunstancia. Sabemos que la parte médica es fundamental, pero también es muy importante la parte de autoestima, la parte de entretenimiento, la parte de desarrollo de habilidades para que los pequeños no solo se enfoquen a su tratamiento médico, sino que en el tiempo que dura el proceso de recuperación de su enfermedad también se aproveche en el desarrollo de otras habilidades. Más de que les permite expresar sus emociones en su cuadro, les permite también socializar con los demás niños que participan en el curso. Me he elegido estar conviviendo, conviviendo y pues pintar entre todos, sacar algo de nuestra enfermedad y nos distraemos. La clase está muy padre, mis compañeros igual son muy buenos amigos. No sé, a entretenernos y no andar pensando en enfermedades. En estos murales, por ejemplo, saben que hicieron algo y cuando tenemos esas visitas ellos pueden decir, yo lo hice. Entonces eso les ayuda a fortalecer esa autoestima, a fortalecer su propia personalidad. Los ayuda a tenerlos más animados, más entusiastas, con más esperanza en su tratamiento. Los veo también de alguna manera felices, los veo más satisfechos y sobre todo a gusto con los trabajos que realizan.